El gobierno nacional ha decidido profundizar el tarifazo, ha aumentado hasta el año pasado, de acuerdo al consumo y a las categorías, prácticamente al 600%, y ahora dicen que va a aumentar el 50%, es decir, eso va a ir al 650%. La gente, la mala política, digamos, energética que tiene el gobierno de Macri, por ahí la gente no se da cuenta, porque bueno, le llega poco, porque el gas ahora en verano no es mucho el consumo, el problema es en épocas invernales en donde el bolsillo del trabajador y de la gente, o del comercio de la PyME, que quizás pagaba 5.000 pesos una PyME normalmente, ahora puede pagar más de 30.000 pesos. Nosotros nos hemos opuesto en todas las audiencias como subdistribuidoras, bajo el alineamiento del gobernador de la provincia, que primero debemos hacer un análisis real del gas en boca de pozo, digamos, es decir, empecemos por las petroleras primero, cuál es el costo y cuál es la ganancia, después cuál es, digamos, en el punto de ingreso que serían las distribuidoras, y después al final cuál es la tarifa que el usuario puede pagar. Ellos han planteado dos incrementos semestrales, uno es en octubre, ahora a partir del primero de abril. Ellos benefician solamente a los empresarios, todo este tarifazo va directamente al bolsillo del empresario, y no hay una obra de envergadura que beneficie al pueblo argentino.